Sebastián, ¿qué pasó anoche en Ostende? Bueno, ayer hubo un allanamiento en la calle Progreso y Biarrich, en la cual, después de una larga investigación, se pudo dar con una persona de sexo femenino que estaba haciendo trata de prostitución. Se pudo constatar en el allanamiento que había prendas de chicas sexuales y demás pertenencias, en cual trabajaban con dos menores Por medio de WhatsApp, a los clientes se les tiraba las fotos y cobraban un arancel de 1.100 pesos. Después de una larga investigación y hay registros fílmicos, se pudo constatar también que hay dos o tres masculinos, dos o tres sujetos, que hacían como una custodia del lugar por el tema de la ilegalidad del caso. ¿De nacionalidad argentina? Sí, nacionalidad argentina, es una persona femenina e incluso estaba la hija de esa señora con otra chica menor de edad. ¿Menores de edad? ¿De qué edad? Estamos hablando de 16 años, 17 años. ¿Residentes de Pinamar? Sí, los residentes de Pinamar. Tenían como una cartera de clientes, que bueno, se manejaban alquilar un departamento en la zona de Progreso y Biarrich. Y bueno, tenían la cartera de clientes, había dos o tres personas que hacían la custodia del lugar. Y bueno, todos esos registros fílmicos son los que tiene la Fiscalía en este momento para, bueno, estar detenida esta persona ya. ¿Estarían realizando esta actividad más allá de la temporada? Yo creo que sí, la verdad eso no sabría decirte, pero como que la investigación viene de hace rato, yo estimo de que esto empezó ya terminada la primavera, te diría. ¿Tiene que ver con los allanamientos que se llevaron a cabo en Villa Gesell? Está ligado con lo de Villa Gesell, con lo de Mar de Ostende y hoy inclusive hay otros allanamientos en Madariaga que podría estar relacionado con el tema este. ¿Esta persona mayor de edad que regenteaba aparentemente a estas menores está detenida? Sí, sí, está detenida. Y las dos menores están a disposición de lo que es la Dirección Provincial de Lucha Contra el Trata de las Personas. La Dirección Provincial de Lucha Contra el Trata de las Personas